Hola a todos, mi nombre es Antonio y bienvenidos al canal. En este informativo os hablaré de nuevos motores para cohetes, del futuro de la Estación Espacial Internacional, de la compañía Rocket Lab y su cohete Neutrón, de una cámara que han construido pero del tamaño de un grano de sal, es la más diminuta de su tipo, de un robot con rostro y gestos humanos. También os hablaré de la sonda que ha conseguido llegar al Sol y de los últimos hallazgos realizados en Marte. Todo esto y más en el informativo que comienza aquí y ahora. La empresa británica Pulsar Fusion hizo una prueba en un polígono de Suiza de su nuevo motor cohete híbrido verde, March 7. Se llama o se define como verde porque está alimentado con residuos de plástico reciclado y óxido nitroso ON2O. Los dos elementos se queman juntos produciendo una emisión no tóxica compuesta principalmente de vapor de agua, de hilo de verde. Además, este propulsor tiene un requerimiento de energía extremadamente escaso y una huella de carbono muy baja. Debido al diseño, los motores tienen modos de falla relativamente pequeños en comparación con los motores de propulsión líquida convencionales. El resultado de ello es uno de los motores para cohetes más limpios y ecológicos que existen. Los creadores creen que el nuevo motor podría usarse en las etapas superiores de los cohetes espaciales para poner cargas en órbita. Aunque la empresa británica tiene objetivos que van mucho más lejos. Su sueño es producir un motor hiperveloz que funcione con energía de fusión nuclear. Por eso la empresa se llama Pulsar Fusión. Un motor que reduciría a la mitad el tiempo para viajar a Marte y que nos permitiría explorar el sistema solar. Ese objetivo se plasmará en un primer prototipo que esperan tener construido para el año 2025. La Estación Espacial Internacional no está pasando por un buen momento. Hay problemas con la basura espacial, hay problemas con el mantenimiento, algunas zonas se están quedando muy anticuadas y está la tensión entre las distintas naciones que comparten la Estación Espacial. El funcionamiento, mantenerla en funcionamiento cuesta unos 3.000 millones de dólares al año. Su jubilación se espera que llegue a partir del 2024. Y en el futuro puede que se rompa la colaboración entre naciones. Rusia está pensando en crear su propia Estación Espacial y Estados Unidos podría reemplazar la Estación Espacial Internacional por otras donde además de la investigación científica se realicen diversas actividades como las del turismo espacial. Con este fin, la NASA anunció que ha firmado acuerdos con tres empresas estadounidenses para desarrollar diseños de estaciones espaciales y de otros destinos comerciales en el espacio. Los acuerdos son parte de los esfuerzos de la agencia para permitir una economía comercial sólida liderada por Estados Unidos en la órbita terrestre baja, que es la nueva frontera. El total de la adjudicación es de 415,6 millones de dólares. Entre las empresas está nuestra conocida Blue Origin, que hace unos meses presentó su proyecto de estación espacial llamado Orbital Reef, una mezcla entre estación científica, laboratorio para empresas privadas y turismo espacial. La NASA espera que las nuevas instalaciones estén listas en el año 2028, momento que supondrá el fin de lo que hasta ahora hemos conocido como Estación Espacial Internacional. El 2 de diciembre, la empresa Rocket Lab presentó su cohete neutrón que medirá 40 metros de altura y tendrá un diámetro de 7 metros, aunque el diámetro en su cabeza será de 5 metros. La carrocería será de fibra de carbono con gran resistencia. Puede llevar hasta 8 toneladas de carga a la órbita terrestre baja, lo que lo convierte en un vehículo ideal para crear las conocidas como constelaciones de satélites. Pero además, la empresa afirma que su cohete puede mandar hasta 1.500 kilos de carga para misiones a Venus o Marte. Y no descartan que el neutrón pueda llegar a usarse para vuelos tripulados interplanetarios. Además, el cohete estará impulsado por un motor completamente nuevo llamado Arquímedes. Será reutilizable, diseñado y fabricado internamente por Rocket Lab. La primera etapa del cohete la propulsarán 7 motores, mientras que la segunda etapa requerirá de un único motor optimizado para el vacío. Otra característica curiosa es el diseño de carenado cautivo único, llamado textualmente hipopótamo hambriento. Y la verdad es que por las imágenes sí que parece un hipopótamo hambriento. La idea de este diseño es permitir poder reutilizar la primera etapa y el carenado del cohete. Rocket Lab ya tiene un cohete llamado Electron, que la compañía ha estado lanzando desde el 2017 llevando en su mayor parte satélites pequeños a la órbita terrestre baja, siendo el segundo cohete estadounidense con más lanzamientos de los últimos años tras el Falcon 9 de SpaceX. El primer lanzamiento de Neutron está previsto para el año 2024 y veremos si Rocket Lab continúa en esta pugna con SpaceX. Los científicos de las universidades de Princeton y Washington en Estados Unidos han desarrollado una cámara que tiene el tamaño de un grano de sal y a diferencia de las anteriores microcámaras, esta es capaz de capturar imágenes nítidas y a color, similares a las que capta una cámara compuesta convencional pero que tiene un volumen 500.000 veces más grande. La clave de este avance está en el sistema llamado nano-óptica neuronal y en su nueva tecnología. Las cámaras tradicionales usan una serie de lentes de vidrio o plástico curvados para enfocar los rayos de luz, pero el nuevo sistema óptico se basa en una tecnología llamada metasuperficie que se puede producir de manera muy similar a un chip de computadora. Con solo medio milímetro de ancho, la metasuperficie está tachonada con 1.600.000 postes cilíndricos, cada uno de aproximadamente el tamaño de un virus y cada poste tiene una geometría única y funciona como una antena óptica. Es necesario variar el diseño de cada poste para dar forma correcta a todo el frente de óptica. Y a esto hay que añadir la ayuda de algoritmos basados en aprendizaje automático que consiguen que las interacciones de los postes con la luz se combinen para producir imágenes a todo color y de alta calidad. Las aplicaciones de esta microcámara son variadas, pero quizás la más importante es la de los usos médicos, ya que puede permitir ver el interior del cuerpo humano con robots y sistemas mucho más pequeños que los actuales y así poder diagnosticar y tratar enfermedades más eficazmente. La compañía británica Engineered Arts presentó un robot llamado Ameca que afirman es el más avanzado del mundo reproduciendo gestos y expresiones faciales humanas. Pero mejor lo juzgáis vosotros mismos gracias a estos vídeos que publicó la compañía. ¡Gracias por ver el video! El rostro del robot consta de ojos, mejillas, boca y frente que cambian de forma para reflejar emociones que van desde el asombro hasta la sorpresa y también la felicidad y la alegría. Todo con una fluidez muy natural. Aunque Ameca no será un robot que veamos por las calles. Está diseñado específicamente como una plataforma para el desarrollo de futuras tecnologías robóticas. Dispone de una arquitectura modular que permite mejorar fácilmente sus capacidades mediante actualizaciones tanto físicas como de software. ¿A vosotros qué os parece? ¿Es bastante humano? Nos vamos a Chile porque ser paleontólogo es un trabajo que puede resultar muy duro. Encontrar tesoros del pasado que guarda la Tierra supone en ocasiones tener que viajar a lugares inhóspitos, sufrir muchos problemas, inclemencias meteorológicas y estar moviendo grandes cantidades de material y piedras. En esta situación se encontraba en febrero de 2018 un equipo de sufridos paleontólogos con un integrante fracturado y otro esguinzado. Se encontraban en el cerro del Valle del Río Chinas, cerca del Parque Nacional de las Torres del Paine. Allí encontraron un bloque de roca que guardaba huesos fósiles. Los miembros del equipo, a pesar de las dificultades, lograron extraer el bloque sacando a la luz los restos de un animal que vivió hace 74 millones de años. Prácticamente encontraron todos los huesos. La zona trasera estaba íntegra y completamente articulada, incluida su extrañísima cola. Se trataba de un nuevo tipo de dinosaurio acorazado de unos 2 metros de longitud al que se le puso el nombre de Stogouros elengasen. Stogouros se traduce como cola techada, mientras que elengasen es el nombre de un mítico monstruo acorazado en la tradición del pueblo nativo local. La cola fue lo que llamó más la atención del equipo de investigación, ya que no se parecía a la de ningún dinosaurio conocido hasta la fecha. En su mitad posterior, poseía 7 pares de huesos térmicos proyectados lateralmente, lo que le daba un aspecto similar a una fronda de lecho o al temido garrote de guerra utilizado por los antiguos aztecas. Además, esta nueva especie podría ser un eslabón evolutivo entre los anquilosaurios y otros linajes más antiguos de dinosaurios acorazados. El 14 de diciembre, la NASA publicó los últimos resultados de la sonda Solar Parker, lanzada en agosto del 2018, y que el 26 de noviembre estableció dos nuevos récords, uno de distancia y otro de velocidad. Eso fue durante su décimo acercamiento al Sol, en el que por primera vez entró en la atmósfera solar, consiguiendo nuevos datos para los investigadores que permitirán hacer nuevos hallazgos sobre nuestra estrella, su influencia en el sistema solar y también aprender sobre cómo funcionan otras estrellas del universo. La sonda logró acercarse a 8 millones y medio de kilómetros de la superficie solar y alcanzó la asombrosa velocidad de 586.864 kilómetros por hora. Va tan rápido que podría hacer el viaje de la Tierra a la Luna en 39 minutos. Algo que suele tardar unos tres días. Y podría llegar a Marte, cuando Marte y la Tierra se encuentran a su mínima distancia, en sólo cuatro días y medio. O tardaría 16 días si tomamos la distancia media entre los dos planetas. A medida que la sonda Parker se acerca a la superficie solar, va descubriendo cosas que otras naves espaciales no pudieron captar por estar demasiado lejos. De hecho, podemos ver la nave espacial volando a través de estructuras coronales que se pueden observar durante un eclipse solar. Pero aclaremos esto de la atmósfera solar, porque evidentemente no se parece a la atmósfera de la Tierra. A diferencia de nuestro planeta, el Sol no tiene una superficie sólida, pero tiene una atmósfera sobrecalentada, hecha de material solar unido al Sol por la gravedad y las fuerzas magnéticas. A medida que el calor y la presión creciente se empujan a ese material lejos del Sol, llega a un punto donde la gravedad y los campos magnéticos son demasiado débiles como para contener el material. Ese punto es conocido como la superficie crítica de Alfven. Marca el final de la atmósfera solar, y es donde comienza el viento solar. Esto es muy importante para nosotros, ya que el viento solar puede generar tormentas geomagnéticas aquí en la Tierra, dañando satélites, ocasionando fallos en nuestras redes eléctricas, y en general puede ser un grave problema para nuestras comunicaciones. Los investigadores esperan que los próximos pases más cercanos de la sonda Parker puedan revelar más pistas sobre otros fenómenos solares. Los datos por venir permitirán a los científicos echar un vistazo a una región que es crítica para el sobrecalentamiento de la corona solar, y que también es crítica para empujar el viento solar a velocidades supersónicas. Tales mediciones de la corona serán importantísimas para comprender y pronosticar eventos climáticos espaciales extremos, que pueden interrumpir las comunicaciones, y como ya he dicho, dañar los satélites que orbitan a la Tierra. El orbitador ExoMars de la Agencia Espacial Europea y de la Agencia Rusa Roscosmos, ha detectado cantidades significativas de hielo de agua en el corazón del espectacular sistema de cañones de Marte, conocido como Valles Marineris. El agua congelada está oculta bajo la superficie. Fue encontrada por el instrumento FREN del Trash Gas Orbiter, que está mapeando el hidrógeno marciano, y de esta forma poder conocer el contenido de agua en la superficie marciana. Si bien se sabe que el agua existe en Marte, la mayor parte se encuentra en las frías regiones polares del planeta en forma de hielo. El hielo de agua no se encuentra expuesto en la superficie cerca del ecuador, ya que las temperaturas en las regiones ecuatoriales no son lo suficientemente frías como para que el hielo expuesto sea estable. Es decir, en cuanto le diera un poco el sol, se evaporaría sin llegar a transformarse en agua, ya que por desgracia la presión atmosférica en Marte es demasiado baja como para que eso ocurra. El nuevo hallazgo indica que en los cañones del Valle Marineris, y asumiendo que el hidrógeno que se ha detectado está unido a moléculas de agua, resultaría que hasta el 40% del material cercano a la superficie en esa región parece ser hielo de agua, formando algo muy parecido a lo que vemos en las regiones de permafrost en la Tierra, como por ejemplo en el norte de Siberia, donde el hielo de agua persiste permanentemente bajo el suelo seco debido a las constantes bajas temperaturas. El área que se ha detectado sería aproximadamente del tamaño de los Países Bajos, que tienen unos 41.500 kilómetros cuadrados, y ese área se superpone con los valles profundos de Kandorchaos, parte del sistema de cañones que se considera un lugar prometedor en la búsqueda de agua en Marte. El hallazgo también convierte al Valle Marineris en un objetivo prometedor para futuras misiones de exploración humana en el planeta rojo. Este es el cañón más grande del sistema solar, y es posiblemente el paisaje más dramático de Marte. A menudo se compara con el gran cañón del Colorado, a pesar de que el cañón marciano es unas 10 veces más largo y 5 veces más profundo. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia.